Por último, un poco lo sabemos, pero queremos saber, como portavoz de la familia, ¿qué espera la familia? Uno lo puede intuir, pero bueno, de tu boca. Nosotros queremos, lo dijimos siempre, queremos la verdad y justicia, lo dijimos el primer día. La verdad lo supimos con la autopsia, la justicia tenemos que dirimirla aquí. Para mí ya se hizo justicia, hay una sociedad que caminando una cuadra y media te das cuenta cómo apoya. Si cada uno de esos apoyos de la gente se transforma en una partícula que ingrese a este recinto, a esta sala, para impartir justicia, habrá justicia, no tengo ninguna duda. Para mí solamente falta este trámite, la justicia se hizo. Y aquí, a ver, te lo voy a hacer muy simple. La sociedad ya juzgó, ahora el que tiene que juzgar, con todo lo que significa su investidura, es el propio juez. Y esperamos que el juez dicte una sentencia justa. Y justa no es simplemente, a ver, querer quedar bien. Justa es profundizar exactamente qué es lo que pasó en ese día, ese 6 de febrero. Por eso, lo único que esperamos es justicia como corresponde.